La Esperanza He conservado viva la Esperanza Que hace que en ti florezca de nuevo el amor Porque cuéntame, dije que el fondo de tu alma Todavía hay auroras a mis mañanas Auroras que me han negado hasta ahora tú solo Deja por Dios que sea el nuevo sol de tu vida Para secar tus lágrimas con mi calor Deja que moribundo también cobre vida Antes que se me oculte a mí también el sol No vayas a pecar si no tienes conciencia Y dime si prefieres un sombrío calvario Pero por Dios ya basta con tu indiferencia Que para olvidarte me sobra paciencia Paciencia que no morirá ni con los años Ni con los años se acaba Ni con los años termina Porque si es valiente el alma No acabarán con mi vida Porque si es valiente el alma No acabarán con mi vida Pablito y Roberto Zamur ¡Eso es para! ¡Eso es para! ¡Eso es para! Puedo jurar que si te veo llorando Puedo jurar que si te veo llorando Acrescentas en mi las ansias de adorarte Porque con esa lágrima que vas derramando Es como si un puñal me estuviera pulsando El alma que por nada consigue olvidarte Deja por Dios que sea el nuevo sol de tu pena Quiero hacerte sentir lo que yo estoy sintiendo A veces con mi alma es tu alma tan buena Manos de alegría y así verte sonriendo Acuérdate de mi cuando te encuentres triste Disfrutemos esto que te estoy ofreciendo Yo sé bien que me quieren pero te resisten Tus ojos soñadores claro me lo dicen Pero tus labios me matan con su silencio Me matan con su silencio Yo no escucho una palabra Dime si es que tienes miedo Dime si es que no tienes sal Dime si es que tienes miedo Dime si es que no tienes sal Dime si es que tienes miedo Gracias por ver el video.